... Hay un fenómeno que viene sucediendo desde hace mucho tiempo pero recién se está empezando a conocer En principio se pensaba que eran casos aislados pero ya se han identificado a cuatro personas y habría miles y miles más Son personas comunes como nosotros pero que están movilizados por una fuerza por una energía por emociones que los llevan a poder realizar tareas acciones imposibles y precisamente de manera extraordinaria Vos lo ves a Diego que se le cae el mundo encima pero lo ves feliz Y ella trabaja todo el día cursa a la tarde estudia de noche saca pila de donde no hay Vos a Juan lo ves chiquito flaquito pero cuando le surge toda esa energía El gordo ¿Qué le pasa al gordo? Que está ágil está rápido El otro día por ejemplo hiciste una mudanza y en 15 minutos fue vino fue vino fue vino hizo todo lo terminó Vos pensás que está loco pero no está loco está sí loco pero de mucho amor se transforma en el nene más fuerte del mundo se transforma en el nene más las líne más